Continuamos en Pulo Económico. Entramos ahora al bloque de FEMS del Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros. Hace dos años la aseguradora RUZ, Río Uruguay Seguros, presentó su programa de inclusión y diversidad con el objetivo de formar en seguros a un grupo de mujeres transgénero. Estos eran mujeres de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, de donde es local, digamos, RUZ opera en todo el país, pero la casa central de la compañía está en Concepción, en Entre Ríos. Una de esas mujeres ya finalizó el curso y se matriculó como productora. En este programa la convocamos a todas las involucradas para charlar de cómo fue todo este proceso que aplaudimos y que estamos contentas. Les presento, estamos con Belén Gómez, coordinadora de URUS, la Universidad de Río Uruguay Seguros y adcripta a presidencia de la compañía, de la aseguradora de RUZ. Y estamos con Silvana Macei, que es, o la voy presentando en orden. Después, al lado de Belén está Diana Aceredo, quien llegó a obtener la matrícula, era lo que estaba comentando, como productora de seguros en el marco del programa de inclusión que lanzó RUZ. Y también estamos con Silvana Macei, que fue quien acercó a Diana a poder hacer esta capacitación y llegar a obtener la matrícula. Silvana Macei es productora asesora de seguros, ella es técnica en seguros y además es organizadora de RUZ. Un placer que estén las tres acá. Muy contenta con lo que vamos a contar, que me parece importante. Creo que es un hecho que va a cambiar el mercado de seguros. Es la primera vez que hay una productora de transgénero y me parece súper valioso para empezar a pensar desde otro lado, poder definitivamente generar cambios, generar modificaciones, incluir gente que está excluida. A lo mejor ustedes también desde RUZ están incluyendo a gente con discapacidad, tienen un montón de programas. Entonces, contame un poquito, Belén, cómo funciona el programa. Bien, la verdad es que nuestra empresa, desde que nació, ya estamos pronto a cumplir 65 años. Quienes la pensaron, eligieron que fuera una cooperativa. Entonces, ya traemos en el ADN un compromiso por tratar, por intentar lograr un mundo más equitativo. De hecho, nos gusta más, nuestro presidente siempre es muy meticuloso en el uso de la palabra y del lenguaje y prefiere la palabra equidad antes que inclusión, ¿no? O igualdad, inclusive, cosas que hemos debatido con vos, David. Sí, totalmente. Y a las cuales suscribo. Pero queríamos, hoy está muy en moda, por decirlo de una manera, la palabra o la terminología seguros inclusivos. Entonces, la verdad es que nosotros decimos el seguro por naturaleza es inclusivo. Su origen fue para que no quedara nadie afuera, como lo dice el lema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, queríamos comenzar a ser más asertivos en determinados productos que puedan mejorar la calidad de vida de colectivos desatendidos o que no han sido escuchados aún. Quisimos comenzar por el caso de las personas transgénero y nos dimos cuenta que no sabíamos nada, ¿sí? Nos dimos cuenta que teníamos, lo poco que pensábamos que sabíamos eran prejuicios, ¿sí? Eran preconceptos. Y ahí, la verdad, que hubo una generosidad que hasta el día de hoy me emociona cuando recuerdo las primeras reuniones porque dijimos, bueno, vamos a trabajar en productos, pero primero también replanteamos nuestro orden, estábamos en un pleno proceso de reconfiguración organizacional para pensar en dos ejes, es decir, en diseñar productos para colectivos desatendidos, pero también cómo podemos lograr la inserción laboral en el seguro de estas personas. Y, a ver, interpelarnos para hacerlo, ¿no? No solamente quedarnos en la reflexión. Comenzamos algunas reuniones muy, digo, generosas de parte de, bueno, Diana integraba ese equipo, siempre fue trabajo en equipo también desde RUS, acá no hay posibilidad, no hay chance de cosas que se hagan unipersonalmente. Y entonces comenzamos a trabajar en esas dos aristas, a comprender cuáles eran las necesidades para diseñar ese producto, pero también de qué manera podíamos ir insertando laboralmente a las personas de este colectivo. Y así surgió este programa, que más que de inclusión, por eso digo, nos interesa hablar de equidad, de inserción laboral. Exactamente, sí. Que es un paso a paso, para hacerlo con humildad, para saber que hay que aprender. Fuimos recorriendo el trayecto, el primero fue el curso de auxiliar en seguros, que lo hicimos de la mano del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Dirección de Género de la Ciudad de Concepción del Uruguay, para que ellas comenzaran, un grupo comenzara a transitar y a ver si... Esto fue un grupo de seis personas o ocho mujeres, ¿no? Sí, bueno, Diana lo puede contar mucho más. Dale, ahora nos lo cuenta en detalle. Pero sí, fue ese primer pasito a ver si se enamoraban del seguro y les gustaba después dedicar su vida a ellos. Eso, buenísimo. Y después charlamos, pero primero quiero seguir hablando con Diana y con Silvana, después hablamos de lo que es el producto en sí, que eso está relacionado si son microseguros, si no... Bueno, después me contás. Diana, contanos un poco, ¿cómo llegaste a este curso de productora de seguros? Me parece que te impulsó un poco acá Silvana, que está a la tuya, ¿no? Pero contanos. Bueno, como bien lo decía Belén, esto nace por un proyecto, digamos, desde el Ministerio de Trabajo de Nación y el Área de Diversidad y Género de la Ciudad de Concepción del Uruguay. La idea que plantea RUZ, Río Uruguay, es capacitar al colectivo trans para la inserción laboral. O sea, que tuvieran una salida, digamos, una inserción, ya que es un colectivo bastante vulnerado en ese sentido de conseguir trabajo. Entonces, bueno, desde el Área de Diversidad de Concepción nos plantean esta idea, que esta propuesta que tenía RUZ para con nosotras y, bueno, por supuesto que encantadas. ¿Vos trabajás? Porque vos trabajás en los Palmares de Colón. Bueno, el trabajo es más recientemente. Ah, es reciente. Ok, listo. Entonces, no. Digamos, vos en ese momento no tenías trabajo y esto era una salida laboral concreta de trabajar como productora. Claro, esto era una posibilidad de estudio, de capacitarnos como para tener una salida al mercado laboral. En principio éramos 10, después fueron 8 chicas, de las cuales quedamos 5 haciendo este auxiliar en seguros, digamos, de la mano con el acompañamiento de RUZ. De RUZ. Después terminamos esa etapa, concluimos esa etapa, que las 5 chicas pasa un determinado tiempo y se contactan nuevamente, siempre RUZ acompañándonos, se contactan nuevamente con nosotras y nos dicen, chicas, queremos que tengan la posibilidad de obtener la matrícula. Ah, fantástico. O sea, que no solamente... Ah, es decir, primero era un acompañamiento de seguro. Primero era, se quedaba como un auxiliar, a ver si nos gustaba, cómo nos sentíamos nosotras. Y la segunda etapa era poder obtener la matrícula, o sea, no quedarnos solamente con ese auxiliar. Nos proponen, chicas, les interesa, quieren hacer la capacitación, les vamos a brindar esta beca y todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Por supuesto que todas dijimos que sí. Buenísimo. Y bueno, de ahí pasó todo un año de pandemia, año y pico de estudio. Y bueno, hoy estoy acá ya recibida con matrícula. Con matrícula, qué emoción, ¿no? Y arrancando de a poquito de la mano de Silvana, por supuesto. Y Silvana, vos, digamos, ella integra, pasó a integrar tu organización. ¿Cómo es la conexión entre las dos? Gracias a Río Uruguay. Pues Silvana es organizadora de Río Uruguay, trabaja cotidianamente con otras compañías también. Pero de Río Uruguay siempre firme. Sí, gracias a Río Uruguay que me incorpora en el proyecto este de inclusión. Y bueno, llega Diana a mi organización. Y lo que estamos haciendo es capacitarla para que salga al mercado ya preparada. Es una persona con mucha capacidad realmente. Yo le auguro un éxito y se lo digo. Y estoy muy feliz de formar parte de esto. Gracias a Belén y gracias a Diana. No, fantástico, fantástico. Y hay otras organizaciones que estén dispuestas a, digamos, a sumar a su línea de productores. No sé cómo le llamarlas. Sí, son productores de la organización. Sí, la verdad es que también nos interesa mucho en Rusia. Y lo que quiero saber es esto. Sí, Silvana es una mosca blanca que debe ser. Porque acá todo lo que hacemos cosas, estamos intentando hacer cosas por la equidad. Es complicado. Totalmente. Pero vos ves que puede ser también en otras, digamos, que haya otras mujeres que reciban. Sí, a ver, en RUSS nos interesa que cada proyecto que hacemos, sobre todo los que tienen este perfil vinculado a la sustentabilidad, para sintetizarlo, que el mensaje sea de la mano de él y la paz. O sea, siempre de la mano de, porque para nosotros son esenciales. Creo que ella es una gran líder. Silvana es una gran líder. Diana va a ser también una gran líder. Y acá no quiero dejar de mencionar a Agustina de Carre, presidenta de FAPASA. Porque todo este programa de becas... Todo este programa de becas que hemos estado acá. Este programa de becas fue de la mano de ella y de FAPASA. Entonces, digo, me parece que hay muchas personas que quieren trabajar por la equidad y honrar el origen de nuestra actividad, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida de las personas. Totalmente. Así que soy creyente de que sí. En eso estamos trabajando nosotros desde FEMS, que buscamos la equidad. Nosotros trabajamos con las compañías de seguros. Pero que todas las personas que quieran ascender en la estructura de una compañía puedan hacerlo independientemente de su género. Exactamente. Así que, bueno, la verdad que la felicito. Algo porque estamos en el último minuto. Algo que quieras decir vos, Diana, como de cierre, como perspectiva tuya, de hacia dónde... Y como perspectiva, y bueno, yo ahora estoy como muy enfocada, trabajando muy al pendiente con SIL. O sea, ella brindándome todas las herramientas para que yo tenga todas las posibilidades de poder desarrollarme en un futuro. Y bueno, poder tener una sustentabilidad, digamos, que es lo que necesitamos, lo que necesita nuestro colectivo que por ahí... Te va de bárbaro, porque cuando empieces, los productores de seguro les va bárbaro. Doy fe que conozco muchos y si trabajás, te va bárbaro. Sí, claro. Sí, yo pienso que sí. Bueno, gracias a las tres. Gracias a vos. Bueno, nos vamos, le agradecemos a vos la compañía y nos vemos en la próxima edición. Gracias por estar ahí. Chau.